Ahora les contamos que un equipo de Código 7 vivió el riguroso entrenamiento de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas en el Brahe. Veamos. ¡Alto policía! El militar y el policía que llega a esta zona se enfrenta a la principal amenaza, el terrorismo. Pero también se enfrenta al tráfico ilícito de drogas. Mire la cantidad de hoja de coca que los traficantes ya estaban triturando a través de estas máquinas especiales que ellos diseñan. Y como usted sabe, esa es básicamente la que genera otro tipo de amenazas. No tal ilegal de madera, tráfico de insumos químicos, tráfico de armas y la parte delincuencial también es fuerte. Y los ríos del Brahe se convierten en el medio más usado por las organizaciones criminales para trasladarse. Es por ello que el componente naval se encarga de hacer un patrullaje fluvial para erradicar estas actividades ilícitas. En Pichari se encuentran dos de los seis hovercraft de la Marina de Guerra. Son unidades anfibias ideales para combatir en esta zona de emergencia. Es el vehículo ideal por cuanto son aerodeslizadores y pueden trasladarse tanto en época de vaciante como en época de creciente. Tienen la facultad de trasladarse sobre el agua del río y también pueden hacerlo en medio terrestre, llámese islotes, playas, riberas, cuando el río así lo determina. El tema con los hovercraft es que no tienen freno. Es ahí donde entra la pericia del piloto. Que solamente avanzan, se los lleva el viento, la marea. Y el piloto tiene que llevar un curso donde se califique para poder manejar este tipo de aeronaves. No es sencillo manejarla. La tripulación de esta nave está conformada por el piloto, un copiloto, un mecánico y un artillero. Todos reciben un adiestramiento especial para poder conducir esta maquinaria. Ya nos hemos puesto el chaleco antifragmentario que sirve como chaleco antibalas y salvavidas. Y vamos a abordar los hovercraft para experimentar cómo es la navegación en estos deslizadores. Ese movimiento se llama, es un movimiento que se hace con los skip shift. Es para hacer un derrape en caso de alguna emboscada, el hovercraft puede avanzar, pero de forma lateral. El brain, por la naturaleza de las amenazas que se presentan, es una zona de alto riesgo. La persona que viene aquí, el hombre que está acá, es un hombre que debe estar completamente entrenada. Con la convicción de que tiene que estar cumpliendo con la misión, incluso a costa de su propia vida. Pero hasta en aquellas ocasiones en las que el combatiente del brain llega a situaciones límite, su preparación se convierte en su única arma. La construcción de un refugio, identificar qué alimentos puede ingerir, mantenerse hidratado y fabricar herramientas, son algunas de las técnicas que los comandos utilizan cuando se trata de sobrevivir en la selva. Y lo primordial es, primeramente, mantenernos en calma. Una vez que estemos mantenidos en calma, tenemos que ubicarnos en ese lugar, saber en qué parte del terreno estoy y con qué cosas puedo contar. En una situación de presubiencia en la cual sepa que no voy a ser extraído, no voy a ser evacuado, tendré que realizar un buen refugio, con buenos palos, buenas tarimas, para poder pasar la mayor cantidad de noches. Ahora, este trabajo de hacer estos dispositivos para acumular agua, siempre y cuando ustedes tengan un purificador, ¿no? Así es. Nosotros, como combatientes, normalmente siempre estamos equipados de unas pastillas purificadoras para poder mantenernos hidratados. Y cuando no hay alimentos, los comandos nos muestran que hasta los insectos, como las termitas, pueden servir como fuente rica en proteínas. ¿Qué camina? ¿Qué camina? ¿Qué camina? Ahí está el que camina. Y ahora sí, ¿cómo está? Oh, vamos, mira. No se siente nada. Sabor a pizza, pizza. ¿Qué puede ser? Como a tierra. Siempre atentos, sobrevolando, navegando y patrullando los terrenos más inhóspitos. Se puede ver objetivamente el avance con la cantidad de territorio que usted ve que está pacificado, con la cantidad de terroristas que existen a comparación de los que existían antiguamente. Entonces, es un trabajo paulatino que se viene consiguiendo poco a poco. Así es el día a día del Comando Especial Brahe. Combatientes que tienen la misión de acabar con el terrorismo y el narcotráfico en una de las zonas más convulsionadas del país. ¡Alopatho a la 12, 50 metros, dos terrenos más inhóspitos! ¡Alcantos a la 12, 50 metros, dos terrenos más inhóspitos! ¡Suscríbete al canal!